Hola mis amigos y amigas de internet espero que se encuentren muy bien te saluda tu amigo David desde Quito Ecuador y estamos haciendo este vídeo después del gran evento que hubo en Córdoba Argentina en donde se tuvieron nuevas noticias acerca del proyecto de One Life y de OneCoin y ahora las personas están preguntándose cuáles son estas nuevas estrategias que va a pasar con la criptomoneda a dónde nos va a llevar todo este proyecto y también esto va dirigido a todos esos haters o personas que están súper pendientes de todo lo que está pendiente de One Life y de OneCoin para intentar desprestigiarnos siempre hay esas personas que intentan hacer daño pero bueno esto va para todas las personas y las personas que quieran conocer un poco más a detalle lo que se trató en este gran evento en Córdoba y más o menos lo que se habló ese día voy a ocupar diferentes herramientas principalmente el vídeo oficial en donde habla Konstantin Ignatov a toda la red de One Life y también vamos a utilizar una gran herramienta de un de una persona experta en tecnología en tecnologías de la información que tiene su página web onecoin-debate.com en donde él siempre da acertadas análisis sobre qué es lo que está sucediendo y lo que va a ir sucediendo poco a poco en el proyecto y es bastante impresionante lo que está ocurriendo y es motivo para que todas las personas se pongan contentas y felices al estar formando parte de este proyecto vamos a iniciar en julio de 2018 en el evento de Córdoba Argentina Konstantin Ignatov anunció que la compañía está a punto de hacer la transición de lo privado a lo público y luego de eso la moneda comenzará a ser adoptada en masa dado que recibo demasiadas preguntas de personas que no entendieron lo que está sucediendo y algunas personas haters que están detrás de todo este proyecto también no están perdiendo la oportunidad para publicar cosas falsas y así también ganar dinero con la red de OneCoin por eso es importante no seguir a los blogs falsos que intentan desprestigiar y que ganan dinero por click muchas personas todavía están confundidas y temerosas de que haya una demora hasta el 2019 aunque también se escribió sobre esto después de la investigación que ocurrió en enero de este año y acuérdense en todas las personas que están conociendo de OneLife y de OneCoin que en enero de este año hubo una investigación en Bulgaria en donde se allanaron las oficinas y se suspendieron todos los procesos que estaban en marcha para la salida al mercado público que realmente estaba a punto de iniciar en enero y que debido a esta investigación pues simplemente lo que sucedió fue que retrasaron un poco las cosas pero ahora la empresa públicamente está mencionando que sigue con el objetivo de entrar al mercado público y ser una moneda de uso global el mercado masivo está a la espera de una nueva moneda digital que pueda ser adoptada en masa utilizada por las masas en su mayoría compuestas por personas que no pertenecen a la tecnología de información que no son expertos y que no cuentan con servicios bancarios hasta el momento desde el 2013 hemos tenido demasiadas startups, criptográficas, ICOs, recaudaciones de fondos algunas promovidas a través del marketing directo, algunas a través de marketing multinivel pero hasta ahora hemos visto que todas han fallado, en realidad incluso Bitcoin falló en su idea original no tienen una base de usuarios crítica ni un producto, no tenían el plan para hacer que el precio sea estable no tenían un plan para hacer que la usabilidad tuviera en cuenta la creación de estos precios todos enumeraban fichas en intercambios después del ICO demasiado temprano simplemente salían al mercado público de la nada y obviamente mataban la estabilidad o en la mayoría de los casos incluso el precio total al cotizar y negociar monedas demasiado pronto sin mencionar la falta de regulaciones y el incumplimiento total de las normas de seguridad conoce a tu cliente y las normas anti lavado de dinero que son obligatorios para la adopción masiva del mercado a pesar de tantas pruebas de que la práctica, modelo común de un proyecto de criptografía es una receta para el fracaso, muchas personas critican sin pensar en OneCoin por tratar de hacer algo diferente entonces teniendo en cuenta lo anterior, el mercado masivo adoptará alguna moneda que no tenga base de usuario, esta es una pregunta que no tenga usabilidad, que no tenga productos o aceptará monedas que ya tengan usabilidad a modo privado en más de 3.500.000 usuarios activos que ya sea estable, que tenga evidencias, que ya se utilice entonces OneCoin ahora está listo para comenzar a pasar a la fase pública se suponía que esto comenzaría el 17 de enero del 2018 pero hubo esa investigación en donde varios procesos se detuvieron muchos esperaron que OneCoin cerrara las puertas en ese momento pero obviamente no lo lograron por ejemplo, Bitconnect que en realidad prometió un beneficio del 120% del interés crediticio cerraron después de algunas prohibiciones y algunos problemas con los haters OneCoin sobrevivió a 4 años de difamación, amenazas criminales, investigaciones de autoridad y la investigación final, se encontró que no hay ninguna práctica injusta en el modelo de negocios de OneCoin que no hay ninguna cosa errónea hecha por ningún distribuidor de OneLife y evidenciaron que tiene el blockchain eso es importante, que no tiene ningún negocio relacionado a lavado de dinero ni narcotráfico eso es importante, la investigación que hubo en enero a pesar de que retrasó los procesos de lanzamiento al público evidenció que no había nada ilegal y que tiene blockchain, que tiene todas las características del blockchain que está respaldado y obviamente es algo que continúa durante 3 años los que odiaban zumbaron todas las advertencias de los reguladores financieros al no mencionar que también Bitcoin y otras criptomonedas tenían las mismas advertencias sumaban todas las investigaciones de las autoridades y después de que las autoridades no pudieron encontrar ninguna prueba de actividad ilegal los haters ahora dicen no se puede confiar en las autoridades imagínate lo que se está viviendo con estos haters que intentan desprestigiarnos los enemigos te verán caminar sobre el agua y dirán que es porque no sabes nadar entonces hemos visto estas principales diapositivas al momento del evento en donde aquí se puede ver la transición para la salida al mercado público a través de la oferta que iniciará en septiembre del 2018 y finalizará en enero del 2019 quiere decir que el lanzamiento de los procesos para el lanzamiento al mercado público inicia ya en septiembre con un periodo de información entonces ahí vamos a ir observando diferentes procesos que la empresa va a ir pasando para ya concluir en enero del 2019 la salida al mercado público entonces ¿qué es lo que estamos viendo? que aquí hay diferentes fechas en donde van a haber diferentes rondas de oferta pública de las monedas en donde personas van a poder comprar estos OFCs personas externas a la red y obviamente también van a poder formar parte de la minería de esta criptomoneda y lo que se observa es que ya empieza en septiembre obviamente el lanzamiento oficial el 8 de octubre el proceso final no será en esa fecha sino probablemente en enero por esta investigación que el señor Konstantin Ignatov mencionó en el evento de Argentina y simplemente lo que están diciendo es que es efectivo que la moneda OneCoin entra al mercado público claro que si hay una demora por esta investigación que hubo pero efectivamente va al mercado público y obviamente hay incentivos a las personas que ahora formen parte de este proyecto porque van a tener unos porcentajes adicionales de OFCs antes de la salida entonces es importante es una es una esta noticia a algunos les cayó un poco mal porque estaban pensando en intercambiar sus monedas ni bien ingrese al mercado público y realmente el objetivo nunca fue ese nunca nunca fue de que tú tengas la idea de cambiar a una moneda que sufre inflación que se devalúe cambiar una moneda que esté subiendo de valor que no sufre inflación por una que ha ocasionado todo el problema no es ese el objetivo sino el objetivo es que las personas directamente con esta moneda puedan pagar productos y servicios hacer compras pagar lo que lo que quieras con esta criptomoneda obviamente también la criptomoneda OneCoin al momento en que ya entre al mercado público habrá se abrirá el exchange en donde las personas van a poder intercambiarla con otras divisas vas a cambiarla con dólares con euros con las principales monedas feed usuarias y reguladas porque como esta es una moneda regulada pues obviamente vas a poder transarla con las monedas reguladas con las principales monedas del mundo con dólares con euros con los yenes con los pesos con los soles con los reales con las principales monedas vas a poder tú intercambiarla pero el objetivo no es que la cambies porque si tú la estás cambiando obviamente una persona te la va a comprar si tú tienes soles vas a vas a vender tus si tú quieres soles vas a vender tus OneCoins por soles que otras personas otra persona que tenga esos soles te va a pagar y obviamente esa persona va a ser acreedora de ese OneCoin y obviamente con lo que estamos observando la usabilidad cada vez ya al momento en que se lance el mercado público va a haber una usabilidad global de la criptomoneda obviamente las personas que reciban esa moneda las que hayan comprado esa moneda a miembros de OneLife personas que tengan OneCoins compren esos OneCoins pues obviamente la persona que tenga ese OneCoin va a ser la que se genere grandes rentabilidades y obviamente la que reciba los soles pues simplemente va a recibir una moneda que siga sufriendo inflación entonces el objetivo no es estarla intercambiando a pesar de que lo vas a poder hacer la vas a poder vender a otras personas que te la puedan comprar con otras divisas eso vas a poder hacerlo en los exchange y obviamente vas a poder utilizar ese dinero para cualquier cosa el objetivo es que tú tengas esta criptomoneda de usabilidad de que sea una moneda transable que sea estable que no pierda su valor en el tiempo que esté subiendo de valor esa es la idea entonces debes entender muy bien esto y el hecho de que ahora la empresa está indicando de que los directivos de la empresa en el evento de Córdoba indicaron que ya empiezan las rondas de negociación en el mercado de valores pues eso es importante para ti porque esto evidencia que efectivamente el proceso de salida al mercado público después de las investigaciones que se hayan tenido pues obviamente es algo que se está dando y que va a llegar a su punto más grande en donde todas las personas van a poder hacer uso de estas criptomonedas para hacer pagos y transacciones con esta criptomoneda así que es algo ya evidente la criptomoneda OneCoin va al mercado público así que las personas que estaban un poco asustadas pues simplemente debes entender que por la investigación que hubo en enero que detuvo el proceso de que inicial que realmente estaba planificado para enero y todos estos meses hasta que finalice octubre pues se retrasó un poco y obviamente ya inició y va a terminar en enero eso es lo único que representa que se está se demoró un poco nada más pero de que va va efectivamente entonces otras cosas más que se mencionó en el evento de Argentina fue que DealShaker es un se le tiene como un concepto como un organismo que está creciendo desarrollándose que realmente es algo que está evolucionando fuimos testigos de inicialmente hubieron algunos inconvenientes que se están ahora reestructurando y por eso ahora se tiene una nueva plataforma de DealShaker en donde van a haber nuevas experiencias y las personas van a poder hacer un uso mucho más fácil de sus OneCoins en los comercios va a haber una nueva red social en DealShaker en donde se van a poder tener grupos relacionados a ciertos temas de interés en donde las personas van a poder compartir sus experiencias sobre los productos o servicios que ellos vayan utilizando que vayan utilizando y obviamente poner recomendaciones para los próximos compradores en esos productos o servicios los comercios también van a poder incluir o las personas que hayan comprado van a poder incluir fotos de lo que se compró en cual comercio vas a poder rankear a los comercios vas a poder dar una calificación y obviamente eso va a favorecer al momento en que una persona busque un comercio pues obviamente le va a salir el que mejor esté rankeado el que más ha cumplido con lo que ha ofrecido y obviamente eso va a beneficiar a los comercios que estén haciendo y entregando muy bien sus productos eso es muy importante además los comercios van a poder geolocalizarse también van a si tú estás en Argentina estás en Colombia Perú en Ecuador en Bolivia en Costa Rica en donde sea vas a una vez que ingreses a DealShaker automáticamente te va a identificar a todos los comercios que estén cerca de tu lugar de tu localidad y obviamente va a ser mucho más sencillo que tú puedas acceder a esos productos o servicios desde tu celular viene también una aplicación móvil de DealShaker.com que tú vas a poder tener en tu celular también viene una nueva estrategia de las franquicias de DealShaker en donde se va va a poder dar servicio a las personas que quieran agregar a sus comercios y servicios a la plataforma DealShaker dependiendo del lugar en donde están con los métodos de pago que hay en el mismo lugar o sea con las monedas que existen también fiduciarias en el lugar con las diferentes culturas con todo lo necesario exclusivo para cada país porque en cada país se tienen diferentes culturas diferentes reglamentos infinidad de cosas que obviamente se van a ir plasmando para el usuario en cada diferente lugar eso es muy importante también se recalcó mucho que el tema de esta investigación que hubo en enero de una investigación de más de 3 mil páginas no encontraron ni un solo renglón que pudiera probar que algo esté mal hecho solamente lo que probaron es que confirmaron que OneCoin tiene un blockchain los expertos en tecnología de la información identificaron que es un blockchain poderoso y obviamente ahora los especuladores y las personas que critican ahora van a empezar a criticar de que se está demorando que por la investigación y tal pero de que va la salida al mercado público va porque va eso lo mencionó Konstantin Ignatov en el evento de Córdoba en Argentina se mencionó que obviamente esta es una criptomoneda que ya tiene muchas cosas por delante de muchos otros ICO salidas del mercado de otras monedas y obviamente lo que se busca es proteger a los usuarios se busca que las personas que ahora están confiando realmente tengan una moneda que puedan comprar que puedan gastar que puedan usar que no sea especulativa que no esté subiendo y bajando de valor sino que sea una moneda estable que sea con una moneda que tenga muchos usuarios que no dependa sólo de unas personas del valor de la moneda sino de toda una comunidad global es una moneda que está hecha para ayudar a los desbancarizados a conectar a los comercios alrededor del mundo a que el flujo del dinero se aumente gracias a la criptomoneda eso es lo que está sucediendo entonces se mencionó evidentemente y lo recalco en este video que OneCoin está lista para el siguiente nivel e ir pública se van a dar las diferentes rondas la primera es informativa cuatro tipos de ofertas con diferentes números de OFC la segunda ronda recibe más OFCs que la primera obviamente en la segunda ronda tienes un 50% extra en OFCs por eso es importante estar atentos de información esto simplemente es un abreboca para toda la información que va a venir en los próximos días para que las personas que están viendo blogs falsos que intentan desprestigiarnos que siempre que mencionan intentan decir que es pirámide estafa ponzi lo que sea pues obviamente les invito a que estén atentos a la información la empresa no está ocultando absolutamente nada más bien lo está comunicando públicamente y como tú ves esto es un video que está en el internet que puedes buscar Constantin Córdoba Argentina 2018 y te va a salir toda la información que Constantin Ignatov que es uno de los directores principales de la compañía OneCoin indicó a todos los miembros de OneLife y del Cono Sur en Argentina en el evento de Córdoba así que felicidades a todos los que tienen OneCoin sigamos trabajando tenemos aún cada vez un poquito bueno realmente con el tema de ya al inicio de las rondas a la entrada del mercado de valores del ICO pues obviamente en septiembre tendremos nuevas noticias de cómo va a funcionar el tema de la criptomoneda lo que sí te sugiero es que cada vez hay menos tiempo en que tú puedas aprovechar la minería de la criptomoneda OneCoin esto simplemente alargó un poquito el tiempo hasta que tú puedas tener más cantidad de monedas hasta septiembre seguramente después vienen lo de los OFCs que también te va a dar opción de tener más criptomoneda pero va a ser de manera diferente actualmente puedes recibir tus OneCoins directamente al momento en que ingresas a la red de OneLife adquiriendo un paquete de la OneAcademy y minando tú mismo la moneda esto es algo completamente diferente a los diferentes procesos que vienen después así que sigue aprovechando ahora el momento en donde tú al comprar un paquete de educación financiera puedes estar en la creación de la criptomoneda OneCoin así que aprovecha este momento en el que estamos ahora tienes que estar conectado a la información a los webinars dile a la persona que te invitó a escuchar esta información que te conecte a las presentaciones web que se dan todas las noches donde se está informando a todas las personas sobre los nuevos cambios las nuevas estrategias obviamente esta es una empresa muy grande de gran facturación una empresa que tiene un gran poder que en tan solo desde que surge OneLife ha podido facturar 8.9 billones de euros obviamente es algo muy grande algo que está en 190 países y obviamente las personas ahora se están juntando y aprovechando esta oportunidad impresionante de tener este activo digital tan controversial pero a la vez tan sólido como lo ha sido la empresa OneCoin al siempre estar informando a todos los usuarios sobre las mejorías y los cambios que cada vez están teniendo así que simplemente esto es parte del proceso de salida al mercado público el que se haya extendido un poco más la salida al mercado público no es el fin del mundo simplemente es cuestión de estrategia por este ataque que hubo en enero pues simplemente ya la empresa está lista aprobado su legitimidad aprobado que no se está haciendo nada fraudulento aprobado que tiene blockchain y ahora ya no puede haber nada más que detenga a la salida al mercado público de la criptomoneda OneCoin y si la empresa ha omitido ciertas cosas pues lo ha mencionado Constantinato ha sido por estrategia para seguir trabajando en los proyectos y seguir haciendo todo para que los usuarios para personas como tú como yo sean las que más se beneficien de este proyecto porque todo lo que se está haciendo lo mencionó muy bien Constantinato es para los usuarios para las personas que tienen OneCoin y obviamente hay que tener paciencia aquí no es un dinero que ingresas y mañana te hiciste multimillonario de eso no se trata por eso hay que tener paciencia estar atento a la información porque recuerda que esto de entrar al mercado de valores ser una de las monedas que estén posicionadas junto a las monedas principales fiduciarias en el mercado de valores no es tan fácil y obviamente tiene diferentes retos que pasar y por eso ahí estamos los miembros de OneLife dando información correcta y comentándoles a las personas que se están integrando al proyecto cómo ha ido funcionando y seguramente nosotros en las próximas semanas vamos a tener igualmente noticias oficiales de la compañía OneLife y de la criptomoneda OneCoin sobre las nuevas estrategias igualmente tú puedes revisar en la página web onecoinico.io en donde se menciona que en 22 días bueno en el momento que estoy grabando este video quedan 22 días para una nueva revelación de la criptomoneda OneCoin en donde va a iniciar los diferentes procesos de la salida al mercado público así que yo si te digo algo si tú eres una persona que está esperando ver si las cosas pasan pues créeme la empresa está anunciándolo con mucha fuerza con razones bien fundamentadas de que esta es una criptomoneda que va porque va que va a ser usada a nivel mundial que va a ser usada por las masas y ahora tú puedes formar parte de la creación de esta criptomoneda OneCoin estaremos pronto enviándoles más información sobre el proyecto de OneLife y de OneCoin si tienes alguna pregunta inquietud o duda pues no dudes en contactarme y simplemente toma acción compra tu paquete educativo inscríbete con la persona que te invitó a ver este video compra tu paquete aprovecha las promociones y simplemente sé parte de esta transformación financiera por medio de la educación financiera de la OneAcademy ah cierto nuevos productos del OneForex también se mencionaron en el evento de Córdoba nuevos productos nuevas plataformas aprovecha que ahora tienes la opción de recibir estos tokens los tokens investiga de los tokens tú ahora puedes recibir promocionalmente tokens al momento en que tú compras la educación financiera y obviamente vas a poder recibir vas a poder minar tú mismo vas a poder crear la criptomoneda OneCoin recuerda ahora no se venden OneCoins no puedes comprar OneCoins ahora los puedes crear los puedes minar antes de la salida al mercado público una vez que se lance al mercado público van a haber unas muchas personas sedientas y hambrientas por querer comprar la moneda ya al verla al mercado de valores pues muchos escépticos van a decir oye ha sido cierto esto pues quiero comprar la moneda y obviamente si tú también quieres vender unas monedas pues lo vas a poder hacer le vas a dar ventaja al que te compra porque esta es una moneda que sube de valor a diferencia de las fiduciarias con las que tú cobrarías por esa moneda pues obviamente vas a beneficiar al que te la compre pero igual va a haber un flujo y cada vez habrán más usuarios las monedas van a seguirse transando entre usuarios y obviamente el valor de la moneda como está establecido desde un principio gracias a la plataforma DealShaker va a seguir incrementándose cada vez más y más así que toma acción sé parte de esta transformación edúcate estudia los módulos que esto recién está empezando ten paciencia que esto está empezando te saludo a tu amigo y servidor David Vergara desde Quito Ecuador nos vemos en el próximo video chau chau por eso por eso no todo tenemos que pasar un promotion la gente dice cómo podemos ayudas a por eso es que